Me emborracharé, me emborracharé, por tu culpa, por tu culpa, por tus mentiras, por tus tensiones, por tus engaños. Me emborracharé, me emborracharé, la sagra caramera canta, suena rosa, la sacra de mí, José Cigala, como te gusta a mí, suena mi. ¡Ay! 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 Me aborracharé, me aborracharé Por tu culpa, por tu culpa Me aborracharé, me aborracharé Es mi culpa, es mi culpa Después tienes tus excepciones, tus sueños Por enamorarme, por ilusionarme, de que no me amas Amigo, yo seguiré tomando, seguiré bebiendo Solo por ti, por tu culpa, por tu culpa me aborracharé ¡Salud, entonces! ¡Ahora! ¡Ay! 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 Me aborracharé, me aborracharé Por tu culpa, por tu culpa Me aborracharé, me aborracharé Es mi culpa Es mi culpa, es mi culpa Por tu culpa, por tu culpa Me aborracharé, me aborracharé Por enamorarme, por ilusionarme, de que no me amas Por tu culpa, por tu culpa, por tu culpa ¿Cómo te gusta a ti? Solo a ti